La tercerización continúa afectando al sector construcción. Esta tiene algunas desventajas para el trabajador, ya que algunos no gozan del treceavo mes, entre otras afectaciones, señala sindicalista. En el sistema de subcontratación, a muchos de ellos, resulta que les dicen te pago con todo prestacionado. O sea que para la hora que llega la fecha de pago de aguinaldo, no existe pago de aguinaldo por ese concepto que se maneja. A pesar que el convenio colectivo prohíbe el pago prestacionado, porque el convenio colectivo mandata de que las prestaciones sociales, ya meses de vacación, deben de ser pagadas cada seis meses y deben ser pagadas en el sector construcción, no descansadas. Y por otro lado, el aguinaldo dice que se debe pagar de acuerdo a lo que dice el código del trabajo y en base al salario ordinario y extraordinario, y que tienen que ser acumulados para cuando llegan los primeros diez días del mes de diciembre tengan derecho a aguinaldo. Entonces, ¿qué es la realidad práctica ahorita? Hay empresas que realmente están acumulando el decimotercer mes, que tal vez no completos, porque muchas veces no pagan realmente los séptimos días en base a la cláusula 31 del convenio colectivo que dice que se paga en base al salario ordinario y maestra ordinario. Entonces, cuando van a hacer las cuentas de que dice el código del trabajo que el aguinaldo se debe pagar en base al salario más alto en los últimos seis meses, entonces, si no me pagan completo a mí, principando por las horas que yo trabajo, el tiempo ordinario, ya sea ordinario o extraordinario, me va a afectar el pago tanto de mis vacaciones como de mi décimo tercer mes. Entonces, hay cantidades también de afectados, trabajadores que aún estando trabajando y estando acumulando no reciben como manda el convenio y como manda la ley el decimotercer mes. Salazar agregó que van a continuar luchando para que no se siga dando la subcontratación. Este es un tema que aquí se maneja por todos los que conocen el marco legal. Nosotros hemos luchado y luchado y siempre hemos estado luchando ahí. Noticias 12, Darlen Tellez.